Y quiero terminarte con esto, en una ocasión estaba en International Convention Center de Brownville, Texas en un evento para pastores, en el último día de tres, un pastor se me acerca y me dice Abraham de pastor a pastor quiero regalarte este anillo, desde el primer día lo sentí, pero no lo quería hacer porque vale mucho dinero y me lo regaló mi esposa, pero Dios ya no me suelta, me estoy volviendo loco, así es que ahí está mi anillo. Y me lo puso y oramos, hicimos pacto, yo soy abogado, pero Dios ya me perdonó por eso también, pero en aquel tiempo yo estudiaba todavía la facultad de leyes, así es que el otro día tomé un avión y llegué a la universidad y los compañeros me decían Abraham quítate el anillo porque te van a cortar el dedo y yo le decía si Dios me dio el anillo me tiene que proteger el dedo también, pues como ¿verdad? Llegué a la congregación y me decían Abraham siempre el anillo, con ese anillo podemos hacer algo en las misiones que tenemos, yo le decía a hombres de poca fe yo no siento nada, el jueves yo estaba en el sur de la República Mexicana, en las montañas entre Chiapas y Oaxaca, donde difícilmente un hombre blanco llega a compartir del evangelio. Estábamos en un evento multitudinario, era al aire libre, en una cancha de fútbol semiprofesional con lluvia y llena de lodo, yo estaba hablando de lo que me gusta hablar, de que si nos unimos y hacemos equipo, la gloria del Señor puede descender a la tierra. En ese momento, ¿cuántos creen que Dios habla? Porque si hay alguien que duda que Dios habla, ese es tu problema, yo tengo un Dios que tiene boca y si habla, que tiene manos y si toca, que tiene oídos y si escucha cuando el pueblo le clama. Yo escuché una voz que me dijo, para el mensaje, para el mensaje, llama al chico que te está, llama al muchacho que está ahí atrás y regálale el anillo. Cuando yo escuché, llama al chico y regálale el anillo, yo dije, el Señor rependa al diablo, esa voz no es tuya, Señor. Y en ese momento, el Señor me dice, Abraham, llama al chico que está ahí atrás, llámalo, para el mensaje y regálale tu anillo. ¿Sabes por qué yo no le quería regalar el anillo? Porque no se veía como ninguno de ustedes. El chico que estaba en la parte de atrás del evento era un vagabundo, venía con la ropa rota, venía hecho pipí, popó, pupú y todas las vocales. Venía hablando solo y comiendo basura, venía con la barba larga y con gusanos entre la barba, un verdadero indigente vagabundo, venía drogado y alcoholizado. Y a él, Dios quería que le regalara mi anillo. En ese momento, esa voz me dice, Abraham Pérez, ¿quién te ha hecho todo lo que eres? Tú, Señor, ¿quién te ha dado todo lo que tienes? Tú, Señor. Entonces, ¿por qué ni a palos me sueltas lo que yo mismo te di? Llama al muchacho, para la predicación y regálale el anillo. Está bien, así por la buena, sí. Paré todo y le dije, hey tú, ven. Dijo, no, ven, no, en el nombre de Jesús te ordeno que vengas. Y algo lo empujó y empezó a caminar hacia el frente. Cuando él empezó a caminar, toda la gente se puso de pie. Yo no sé acá, pero donde yo vivo la gente se pone de pie cuando alguien importante viene caminando. Así es que yo pensé, este vagabundo no es cualquier vagabundo. Ha de ser el líder del sindicato de los vagabundos. O ha de ser el alcalde de los indigentes. Porque toda la gente se está poniendo de pie ante su paso. Y entonces es que él caminaba y la gente se paraba. Cuando él llega al frente, él dobla sus puños, clava su mirada en mí y empieza a hacer esto. Yo dije, este se va a manifestar. Y como la Biblia dice que es mejor dar que recibir, yo vi que tenía ganas de pegarme. Yo también me empecé a preparar. El que pega primero, pega dos veces, ¿verdad? Pero a mi lado había un grupo de pastores. Así se estila mucho en el sur, que los pastores como que se suben ahí a tu lado. Ellos empezaron a ver al chico, el vagabundo drogadicto que venía caminando. Cuando el chico llega al frente, yo escucho la voz del Señor que me dice, Abraham, no lo ores, no le pongas la mano. Solo agárrale su mano mugrosa, quítate tu anillo y ponlo en su dedo. Es todo lo que vas a hacer. Así por la buena sí, Señor. Cuando el chico llega enfrente de mí, antes de cualquier cosa, le agarro la mano, le pongo el anillo y cuando le pongo el anillo pasan dos cosas. No soy chismoso, pero ¿cuántos quieren saber? Y apúrese porque ya se me acabó el tiempo. La primera cosa que pasó es que el chico cayó al suelo, pero no cayó con los ojos atrás, ni retorciendo, sin echando espuma por la boca, no. El chico cayó con sus manos en alto y cayó gritando alabanzas al cielo y a Dios. Cayó diciendo, Jesús, yo también te amo. Jesús, yo también te adoro. Y Él empezó a hablar por el Espíritu. Unas palabras, unas lenguas, unas cosas, que todo el lugar fue lleno de la presencia del Señor, como yo estoy disfrutando de esta gloria de Dios aquí. La segunda cosa que pasó es que cuando Él caía al suelo y empezó a hablar en lenguas, los pastores que estaban a mi lado empezaron a brincar. Dos salieron corriendo. Uno hacía al muchacho que estaba tirado en el lodo porque era el aire libre y estaba lloviendo. Y lo empezó a abrazar y a besar al vagabundo, al drogadicto, al que venía loco. Lo empieza a besar. El otro pastor sale corriendo hacia mí. Y me dice Abraham, Pérez, ¿sabes lo que está pasando? Y le digo, no. Me dice Abraham, ese vagabundo, drogadicto, loco que ves ahí indigente, hace cinco años, era el pastor juvenil más ungido que hay en todo este estado. Abraham, todos clamamos por avivamiento y Dios respondió con él. Tenía dones que nunca lo hemos visto en nadie más, ni antes, ni después que él. Donde él se paraba, estadios se llenaban. Sordos oían, paralíticos caminaban, ciegos veían. Levantaba su mano y la gloria del Dios descendía sobre el lugar. Y yo le dije, ¿y qué le pasó? Me dice, bueno, él siempre andaba solo. Y descuidó su relación con Dios. Él pensó que con los puros dones era suficiente y ya no se humillaban del Señor. Descuidó su relación con Dios. Pensó que con lo que él tenía era más que suficiente. Dime de alguien que descuida su relación con Dios. Y te diré de alguien que ha caído. Una chica comenzó a seguirlo. Él la resistió tres años. Pero en su debilidad, la chica le llegó a un cuarto de hotel a la medianoche. Él la recibió. Tuvieron relaciones. Ahora que le fallaste a Dios, ya ves cómo es el diablo. Primero te empuja y cuando caes, quiera avergonzarte. No tienes cara de vergüenza. Le fallaste a Dios. Dios no puede perdonarte después de lo que hiciste. Así es que me dice el pastor Abraham. El chico le hizo caso. Esto fue hace cinco años. Él llegó a su casa, agarró sus maletas. Y hace cinco años que nunca lo volvimos a ver ninguno de nosotros. Algunos dicen que lo han visto durmiendo en las construcciones en la noche. Otros dicen que lo han visto comiendo en los botes de basura. Otros dicen que lo han visto durmiendo en los parques o en las construcciones. Tapándose del frío o corriendo, gritando drogado a la medianoche. Pero nadie sabe a ciencia cierta qué le pasó. Por eso ahora que todos lo vimos que empezó a caminar. La gente se empezó a poner de pie. Por eso la gente empezó a brincar y a alabar a Dios. Porque Abraham Pérez, aunque tú solo veas a un sucio vagabundo. Nosotros todavía podemos ver al gran siervo que hay dentro de ese muchacho. Creemos en un Dios de restauración. Que si Dios restaura los dones que puso en él. Algo grande puede volver a suceder aquí. Me decía el pastor. Y yo le pregunté, pastor. Y el otro pastor que está en el suelo besándolo, abrazándolo. Se está ensuciando su traje. Parece un armani. Está muy bonito. Se está enlodando. ¿Por qué lo ves así? Y me dice Abraham. Ese pastor que está ahí es el líder de la alianza de los pastores. Él fue el que te invitó y organizó el evento. Y ese muchacho es su hijo. Era un hijo de pastor. Como yo. Perdón, no te dije que soy hijo de pastor. Soy hijo de pastor. Y es la mayor bendición que jamás haya podido tener en mi vida. Ser hijo de pastor para mí es como sacarme la lotería sin comprar boleto. Porque me ha bendecido como no tienes idea. Y me dijo Abraham. Ese hijo de él es un hijo de pastor a la cual la vida le tendió una trampa. Hace cinco años que no lo ve. Hace cinco años que no sabe nada de él. Ustedes están acá. Y no sé si sepan. Pero nosotros venimos. Está ruda la cosa. Y no poder ver a alguien que amas es muy difícil. Peor si no sabes dónde está. Hace cinco años que lo busca y no sabe nada de él. Por eso ahora que lo ve no importa cómo venga. ¿Qué importa si está mugroso o sucio? O viene hablando como loco. Es su hijo. ¿Cómo no va a correr a él? Y lo va a besar. Y lo va a abrazar. Si es lo que hace años él está buscando. El chico se levanta del suelo y me abraza. Levanta la lengua. Perdón si estoy llorando. Pero algo me dice que el Espíritu Santo está restaurando a alguien en este momento. Algo me dice que vine por ti. Algo me dice que vine solamente por ti. El chico se levanta. Levanta la lengua y saca una pastilla. Y me dice Abraham. Con media de esta matan una vaca. Y yo me la iba a tomar completa. Porque desde que no sirvo a Dios. Yo no tengo razón de vivir. Y hay alguien aquí que me va a entender. Si tú fuiste llamado a servir a Dios. Podrás ser un profesionista o empresario exitoso. Pero mientras no sirvas a Dios. Habrá una parte en tu corazón que estará vacía. Tu felicidad se encuentra sirviendo al Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Y nada va a saciar eso más que sirviéndole a Él. Con toda el alma. Y me dice Abraham. Si no le sirvo yo no tengo razón de vivir. Así es que llegué a este lugar diciendo. Si tú no me amas. Si tú me amas todavía. Vuelve a hablarme otra vez. Si no me suicido. Porque yo no tengo razón de vivir. Estabas hablando de conquista, de avivamiento. Cuando tú me dijiste ven. Algo me empujó hacia el frente. Algo me hizo caminar. Y yo temblaba. Si tú viste que yo temblaba Abraham. Es porque yo jamás te vi a ti. Delante de ti estaba aquel gigante. Que hace cinco años yo no veo. Era gigante hasta el cielo. Su rostro resplandecía como el sol. Su túnica era blanca como la nieve. No tenía un mazo para castigarme. Ni un lazo para matarme. Tenía sus brazos extendidos. Y me decía estas palabras. Mi bebé. Mi precioso. Mi niño. Como te he extrañado. Como he extrañado tu canción estos cinco años. Como extraño tu danza delante de mí. Como extraño hablar a las multitudes a través de tu boca. Como extraño sanar a los enfermos a través de tus manos. Como te he extrañado. Mira lo que te hizo el mundo. Mira lo que te dejó creer que sin mí podías seguir viviendo. Pero ahora ven. Déjame limpiarte. Déjame restaurarte. Y él decía. No yo te fallé. Tú no puedes perdonarme después de lo que hice. Yo traicioné tu gloria. Y el Señor le dijo. No. Yo ya te perdoné. Perdónate tú. Y vuélvete a mí.